El recuento de células endoteliales no es más que una foto que sacamos a una parte anterior del ojo, la córnea, que es como el cristal anterior del ojo, para ver cómo está. Esa población celular, ese número de células, tiene que ser aceptable. Una célula endotelial no es más que las células de las cuales se compone la capa de células endoteliales, que es la cara posterior de la córnea. La córnea, como hemos dicho, es el cristal anterior del ojo. Y para hacernos una idea, es como el cristal que está sobre la esfera en un reloj. Pues, como digo, esa capa de células endoteliales es la cara posterior de esa córnea. Realmente el análisis que hacemos de la capa de células endoteliales es un análisis estructural, es decir, de tamaño, de forma, de número, de densidad de células dentro de esa capa de células endoteliales. De forma que, analizando la estructura, podemos deducir la función. Normalmente hay una correlación muy alta entre la estructura y la función, de forma que si la estructura es buena, la función va a ser buena. ¿Qué problemas podemos detectar en la capa de células endoteliales? Básicamente problemas de baja población de células o con una población más o menos normal que haya huecos entre ellas. En Clínica Bavira no lo hacemos de forma estándar en la cirugía láser para quitar dioptrías, porque hay que tener en cuenta que esta cirugía láser la hacemos sobre la córnea en la cara anterior, lejos de la cara posterior. A menos que detectemos en el microscopio que hay un problema a nivel microscópico en esa cara posterior, en cuyo caso haríamos un recuento, es decir, un análisis estructural de la capa de células endoteliales. Pero cuando hacemos una cirugía intraocular para quitar dioptrías, catarata, vista cansada, siempre por sistema vamos a hacer un recuento de células endoteliales. Para que nos hagamos una idea realmente no es más que una foto que el paciente va a notar lo mismo que cuando le toman las dioptrías, lo mismo que notaría en una óptica cuando le ponen la barbilla en el aparato y le hacen una foto.